Señor Presidente, usted está imponiendo la reforma laboral por decreto. Todo al revés, señor Presidente. No hay decretos para obligar a los bancos a darles créditos a las pequeñas y medianas empresas. Pero sí hay decretos para permitir que no paguen la prima o la negocien en cuotas hasta el 20 de diciembre. Todo al revés, señor Presidente. ¿Para qué sirven los tres días sin IVA si nadie va a poder comprar nada? ¿Para qué sirven los tres días sin IVA, sin prima? Todo al revés. En lugar de impulsar el consumo, se le quita la plata de la prima a la gente. Hágame el favor. ¿Dónde están los créditos de los bancos? ¿Dónde está el Estado apoyando a las pequeñas y medianas empresas y a los comerciantes y dueños de restaurantes para que puedan pagar la prima? Todo al revés. Es mezquino aprovechar el coronavirus para imponer por decreto la reforma laboral, quitándole derechos adquiridos a todos los trabajadores colombianos. Esto es anticonstitucional. Estamos en democracia, señor Presidente. Usted no puede violar los derechos de los trabajadores por decreto. ¿Tenemos o no tenemos Congreso en Colombia? ¿Por qué no actúan los congresistas para impugnar sus decisiones autoritarias? ¿Tenemos Congreso? ¿Tenemos democracia? Espero que la Corte Constitucional actúe y derogue este intento de imponer la reforma laboral por decreto. Este lunes, 8 de junio, a las 7.30 de la noche, en Hable con el Ingeniero, ampliaré este tema y la importancia que tiene para los colombianos la renta básica universal que este gobierno se niega a implementar. ¡Gracias!